que no te lo cuente, vive la casa de nuestro campeón Nairo Quintana una casa que queda entre Arcauco y Cómbita a media hora de Dunja vamos a ver, tiene una tienda y por dentro tiene un lugar donde cuando hay tour, cuando hay giro cuando hay vuelta a España se reúne aquí la gente del sector para acompañarnos vamos a ver, este es el salón de la fama de Nairo Quintana, está la reseña histórica desde cuando él es profesional, corriendo con el equipo Colombia Espacial, patrocinado por 472, que es una empresa postal acá colombiana, en 2012 con el Movistar, todo el Movistar bueno, cuando quedó su campeón del tour, cuando quedó campeón de la vuelta a España en el 2014, cuando ganó el Giro de Italia y ahí para toda su carrera deportiva y sus justas muy merecidas y aquí el calendario cuando corría con el Movistar y nada, si quieren venir pues vengan, hagan el Ratón Nairo, nos representa como colombianos, como deportistas y como buenas personas que somos los colombianos y los boyacenses aquí vamos a ver, el Gracias por ver el video.